Yo me pregunto qué pasó, porque cuando no lo apoyan o cuando no están a favor de él, estos personajes hacen o dicen esto. La otra es que todo sea una estrategia, un parapeto, por colocarlo en ese término, para hacerlos ver bien a ellos y después volverse más amigos de lo que era. Y eso te lo dejo a ti, a tu criterio, para que me digas qué piensas, cómo lo piensas, tú que todo lo sabes, me lo comentes y me lo expliques detalladamente. Yo lo que les digo es que a mí me da risa, sin duda a mí me da risa, y es que todos estos que se hacen llamar obreros y pobres del pueblo, son los que más tienen dinero y son los que más acaban con tanto dinero. Esa izquierda obrera que da risa de estos personajes, y es que el ilegítimo se molestó, ay pobrecito, se molestó, dice la noticia, pero ustedes qué creen, que todo esté programado, orquestado, ustedes qué piensan. El líder del régimen, el ilegítimo, dijo el lunes 7 de febrero, palabras contra varios personajes políticos de Latinoamérica. Hay alguna izquierda cobarde en América Latina, que no nos entiende, ellos solo entienden a la izquierda de caviar, exquisita, no entienden a la izquierda obrera como somos nosotros. ¿Qué tal? Que estos personajes no entienden la izquierda obrera, que ellos si son una izquierda obrera, trabajadora, pobre, humilde, se podrán imaginar, definitivamente. De los patas en el suelo, de los que siempre hemos luchado en las calles, eso lo está diciendo el que está sentado en Miraflores. Y que no le damos ninguna concesión a las oligarquías, ni a los demás. Esa es la verdad. La izquierda verdadera. El ilegítimo hizo alusión a Gabriel Boric, a Pedro Castillo, a Gustavo Petro. Yo no sé, pero aquí me huele a gato que está encerrado. Candidatos presidenciales, presidentes y demás. Durante una entrevista ofrecida a CNN el pasado 25 de enero, Castillo ya habría dicho, rechazado, al régimen del ilegítimo, al de Cuba y al de Nicaragua, que son parte de lo mismo, sean un modelo que quiera repetir en su país, jamás. En ese sentido, resaltó que considera establecer un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos. Eso lo dijo el señor que estamos viendo en las imágenes. El señor Castillo, Pedro Castillo, sigue diciendo, en otra entrevista, también Boric, el pasado primero de febrero, quien también dijo palabras que lo dejaban al ilegítimo bastante confundido y perdido. Y es por eso que el ilegítimo ahora, presuntamente, y eso sí lo digo presuntamente, está diciendo lo que está diciendo. Después Petro también anunció algo que no, que jamás, que el ilegítimo, que con ellos ni a la esquina, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún lado. La imagen del ilegítimo no es un líder de izquierda ni nada, no es un líder, es solamente un personaje, un títere más. Asimismo quedó. Dios mío, yo no sé por dónde va esto, pero se los quería compartir. Es decir, según esto le dan la espalda, pero según tu criterio, ¿tú qué crees? Déjamelo en tus comentarios. Gracias por llegar hasta este punto, por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta noticia. Y la frase del día para estas horas está muy buena y se las traigo en este momento. Es que muchas veces, como personas, hemos escuchado decir, si algo no te gusta, escríbelo y bótalo. Pero yo en este momento te voy a decir, escribe en tu corazón, escribe en tu mente, escribe en tu día a día, que cada día es el mejor de tu vida. La filosofía basada en el vive el momento es lo que queda expresada en esta frase. ¿Por qué? Porque si tú todos los días te levantas y escribes en tu mente, en tu corazón, que es el mejor día de tu vida, que vale la pena pararse e ir a buscar los sueños que tanto mereces y anhelas, eso cambiará la vida, no solo la tuya, sino la de tu familia y la de tu entorno. Porque cuando tú eres el cambio, haces el cambio. Y aprende a escribir, pero en tu mente y en tu corazón, que cada día es el mejor día de tu vida. Gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo y hasta una próxima.